en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar unos cuantos miles de dólares por internet y si te preguntas exactamente cuánto dinero yo voy a ganar con este nuevo método bien lo que tú vas a ganar es esta cantidad que es aquí en mi pantalla es 13 mil 922.47 dólares es lo que vas a recibir con este nuevo método para para realizar este nuevo método lo que vas a necesitar es un teléfono android si necesitas un teléfono android o también puedes hacerlo con un iphone si tienes iphone también puedes realizar este método o incluso si tienes la app gallery si tienes juego y también puedes realizar este mismo método ahora recuerda que puedes retirar todos los días todos los días puedes retirar tu dinero así que es algo increíble así que vamos a ir con el sitio web y el sitio web es este es strong.com como puedes ver aquí está en mi pantalla y le das clic a este primer enlace y una vez que tú ingreses a este sitio web listo vas a estar muy cerca para que puedas ganar los ingresos recuerda que este método es 100% en piloto automático no vas a necesitar ni invertir nada de dinero incluso tampoco vas a invertir tu tiempo ya que es un método automático así que ahora vamos a ir con el método y recuerda que ese es el sitio web así como lo usa la página principal es strong game como puedes ver que dice extrae monedas en tu teléfono en solo cuatro horas y vas a ganar dinero automático cada cuatro horas dinero otras cuatro horas otro dinero dinero y así sucesivamente una y otra y otra y múltiples múltiples veces totalmente en automático y en este vídeo te voy a enseñar cómo configurarlo y recuerda que eso es 100% gratuito no vas a invertir absolutamente nada para este método ahora bien como ves acá dice descarga aplicación de criptomonedas todo el mundo ahora si en esta aplicación hay muchas opciones puedes hacer muchas cosas y recuerda que no puedes bueno instalar en el dispositivo que tú tenemos incluso en la versión web si te hacer el computador como yo estoy ahora mismo también puedes ingresarlo cuando obliga a ir a versión web ahora bien quiero mostrarte como que luce en el precio como puedes ver así como luce hacia la aplicación negra y verde y así lo buscas strong game simplemente descarga de la aplicación y comienza a generar los ingresos que ahora mismo te lo voy a mostrar cómo lo vas a hacer bien el primer paso lo que vamos a hacer primero es registrarnos vamos a registrarnos en strong line puntocom para comenzar a mirar bitcoin y por estar mirando vídeos vamos a estar generando ingresos ahora después te vas a registrar si después nos vamos a registrar luego de registrarte simplemente vas a presionar el botón que dice activar justamente para comenzar a mirar y por solo apretar eso todo ya lo activa se va a minar en automático no tienes que hacer nada más y listo como ves que dice repita la operación mientras aumenta su velocidad de minería al comercio de intercambiar criptomonedas en strong line puntocom con poder así sencillo generas ingresos por internet con ese sitio web es muy fácil de generar los ingresos y lo generas una y otra y otra y otra y otra vez cada cuatro horas eso recuerda ahora bien bueno para registrarnos recuerda que tienes que instalar la aplicación una vez que tú te instales la aplicación listo como puedes ver para comenzar la minería simplemente activando lo aquí hay un botón va a haber un botón le vas a dar un clic ahora mismo lo vamos a hacer si vamos a hacer eso mismo y listo vamos a tener monedas completamente gratis por solo estar así que vamos a darle clic aquí en registrarse y una vez que tú le des clic en registrarse va a sacar acá como puedes ver aquí dice bienvenido a story si simplemente te vas a dar clic aquí en nueva cuenta y le vas a crear una nueva cuenta recuerda que para crear una cuenta sólo tu correo electrónico que eres uno contraseña con firma su contraseña cuando marcan los cheques clic en continuar listo ya tendrás tu cuenta creadora recuerda que una vez que haya comentado estos datos recuerde de tu correo electrónico confirma la sugestión de tu correo electrónico y una vez que hayas confirmado la sugestión de tu correo electrónico listo ya estás muy cerca para que comiences a generar los ingresos simplemente es exactamente lo que voy a hacer mi pantalla una vez que tú estés registrado va a ser de la sección ganar que está en la parte superior izquierda y aquí tienes varias opciones y le vas a dar clic aquí donde dice minería de bitcoin un clic ahí y una vez que le des clic en minería de bitcoin te va a aparecer esto bien para minar simplemente le das clic en comenzar la minería y listo vas a comenzar totalmente automático y vas a comenzar a generar ingresos cada cuatro horas y recuerda que sólo puede hacer en tu teléfono de tu computador en tu tableta en cualquier dispositivo puedes hacer este método ahora no nos vamos a quedar ahí ahora vas a ingresar ahora a y si btc mining puntocom vas a ingresar ese sitio y si se jesus porque voy a ingresar este sitio bien porque aquí vas a dar bitcoin con este sistema justamente para optimizar más sus ganas y poder ganar más cripto monedas con este mismo método ahora bien quiero que veas esta parte de acá como es que funciona si se jesus como es que funciona bien simplemente te vas a registrar vamos a considerarlo se lanza y vas a ver un resultado que son las criptomonedas que vamos a estar generando bien ahora recuerda que esto es 100% de garantía de funcionamiento sin problemas pase lo que pase igualmente vamos a estar mirando 20 el común el primer sitio web y eso es lo que vamos a estar generando recuerda que esto es tu ganancia por año vas a recibir casi 14 mil dólares en un año por mes sería más de mil dólares por semana serían 256 dólares y por día sería 38 dólares lo que estaría generando mirando en este sitio si 38 dólares y recuerda que tu ganancia lo puede retirar todos los días todos los días lo puede retirar como veis acá está pagos diarios y los primeros pagos en 24 horas juego puede poder retirar rápido tu dinero rápidamente puedes cobrar en 24 tus ganancias con este sitio por simplemente estar mirando bitcoin con este sitio ahora recuerda no solo usar este sitio web también complementarlo con este primero que es muy bueno que es esto en que te acaba de mostrar y por suele estar mirando cripto monedas en tu teléfono móvil en tu computador en tu tableta vas a estar generando ingresos de una manera muy muy sencilla y bien así que fue este vídeo si te gustó te invito a que visites mi blog que este es avellana de jesús blog.com y si dices jesús donde es tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien así que fue este vídeo de youtube y ya nos estamos viendo en el siguiente